Y vamos con nuestro compañero Víctor Medina Piña, y es que mire, la sequía se está presentando en la laguna de San Julián, vamos en estos momentos con él, adelante Víctor. Amigos de las noticias, Mercedes Espíndola, muy buenas tardes, estoy parado sobre hasta lo que hace algunos meses era agua, hoy lamentablemente está seco, es tierra, y es parte del terreno que ha venido perdiendo la laguna de San Julián, ubicada en la congregación del mismo nombre aquí en el municipio de Veracruz, y podrás ver la sequía, de acuerdo con los habitantes de este lugar, pues ya ha expuesto algunas especies animales, como en este caso estos invertebrados caracoles, que están ya expuestos, y bueno, de acuerdo con los habitantes de esta comunidad, este fenómeno ha venido ocurriendo de los últimos meses, en los últimos años, y hasta el momento ellos calculan que se han perdido alrededor de 3 metros de nivel de esta laguna de San Julián, esto fue lo que nos dijeron al respecto. Sí, se les ha pedido apoyo a las tres, este, vinieron del municipio de Veracruz, del gobierno del estado, y de Conagua, se les mostró en lanchas, este, recorrido en la laguna, con los de Conagua, y este, del gobierno del estado también hicieron como un tipo de encuesta, una reunión aquí en la comunidad, para ver las necesidades de la población, y este, y pues bueno, la prioridad fue la laguna, de que si nos hace falta, nos dijeron que nos iban a apoyar para dragarla, y pues, mira, todo hasta aquí llegaba el agua, el agua, el agua de, hasta aquí, todo esto hasta aquí era agua, y todo está seco. Esta laguna estaba llena, hasta allá siempre estuvo llena, el agua no se iba, tenía manantiales por abajo, allá tiene nacimiento, que el agua corría hacia acá, se hizo una compuerta acá abajo, como unos 2 kilómetros de aquí, se hizo una compuerta, con, y abrir, de cerrar, cuando se llenaba, le abría uno, y se iba el agua. Eso es lo que dicen los habitantes de esta comunidad de San Julián, lamentablemente la laguna del mismo nombre se ha venido secando, y bueno, temen de que, pues continúe avanzando la sequía en este lugar, toda vez que las lluvias no han sido las que se han esperado, desde hace un año dicen que no ha llovido con intensidad en esta región, lo motivo, y además del asolvamiento que mantiene esta laguna en estas condiciones, como ya escuchamos, ya han hablado con los tres órdenes de gobierno, y esperan que una vez pasando esta pandemia de coronavirus, pues las autoridades se den a la tarea de desasolvar primero este importante cuerpo de agua, que además es rica en flora y fauna, y un ecosistema muy variado aquí en la ciudad de Veracruz, ya prácticamente cercano a lo que es también el recinto portuario. Con las imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, desde la laguna San Julián, regresamos con ustedes y excelente tarde. ¡Gracias!